Laura Hola, me llamo Laura Blanjeardo Cedeño, tengo 17 años y estudio tercero de prepa en el Colegio Salesiano Benavente. Estoy de visita en el Jardín Botánico de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Ticatlán, un lugar impresionante que es considerado el bosque de las cactáceas más grandes del mundo y el único en su especie. Imagino las miles de historias que podrían contar estos cactus, la mayoría con cientos de años. Un lugar de ensueño, un lugar de altura, donde los sonidos del silencio se hacen presentes. Las manos de nuestros artesanos son magia, para muestra están aquí las piezas únicas de mármol ionix, que reflejan la sensibilidad de nuestra gente. Arte que cautiva y enamora a los visitantes nacionales y extranjeros. Soy Laura, la mujer de hoy debe tener voz y voto. Debemos de ser capaces y enfrentar cualquier situación con inteligencia y audacia.